Desde tempranas horas de la mañana hasta el atardecer, el Estadio 12 de Octubre se convierte en un espacio abierto donde las personas disfrutan de los múltiples beneficios que brinda. Pues primero porque me siento bien y por salud. Relajante después de una rutina de trabajo, se elimina cortisol y salgo feliz. Aquí la comunidad tuloña se reúne para escapar de la rutina diaria y liberar el estrés acumulado que cargan en el día a día. Importante, pues para nuestro desarrollo físico, motivar a las personas más jóvenes. Yo vengo con mi hija, sino que por el día de hoy no puedo venir, pero entrenamos juntas y como un legado. Es un lugar de encuentro, superación y transformación personal. A través de la práctica deportiva, los tulueños se encuentran en este espacio el impulso necesario para llevar una vida saludable y activa. Pues yo los invito, sé que al principio es difícil, pero ya después de un mes ya es gratificante. Se nota el cambio, tanto físico como emocional y no hay que aprovecharlo porque es de todos, el 12 de Octubre es de todos.